¿Qué es la representación de la Secretaría de Tierras? Hay 50 familias, 49, que van a estar llevándose la escritura de su propiedad. Escritura que en algunos casos tienen más de 20 años esperándola, habitándola o trabajándola. Y otras que tienen menos años de espera y de trabajo. Es una escritura que va a ser la escritura del barrio Buenos Aires, su hogar, que tiene pocos años de construido. Y creo que también eso es una muestra de cómo se va a ir avanzando en el tema. ¿No? Definimos el tema de la regularización dominial, de que cada familia pueda tener los papeles de su casa con una regularidad dentro de un plan más grande de lo que es el trabajo de vivienda en Ayacucho. Y recuerdo que hace unos años las primeras entregas eran todas las casas o familias por más de 30 años. y que hoy podamos estar en grandes escrituras de casas que se construyeron hace dos años creo que es un gran avance del tema y demuestra que se ha venido mejorando mucho la tramitación, la realización y que la familia tarda menos en tener los papeles de su casa. Y eso creo que es una tranquilidad y una alegría para todos.